Al punto me encaminaba a la tienda para ayudarte. Y yo aguardaba afuera que saliera Nicolás para no interrumpirles. Nada hubieras interrumpido, no seas intrigante. Lucía, que usted tiene interés en Nicolás, no es ningún secreto. Es un hueso duro de roer y una ya no está como para trotar detrás de señores. Nicolás es un hombre, apuesto. Reconozcámoslo. Cierto es. Y de posibles, como usted decía. Y eso también es cierto. Hablando de hombres y muchachos, ¿te viste con Matías el otro día en el pueblo? No, por desgracia no se encontraba. Aunque con tal intención fui a la casa de comidas. Pero también para preguntar por Raimundo, ni qué decir tiene. ¿Cómo está? Pues continúa inconsciente el pobre hombre. Lucía, no se preocupe, ya contesto yo. Cinco de los manantiales, dígame. ¿Quieres que conteste yo? Beatriz, ¿pero quién es? No sibmo, apes lo mucho más. No, detiene otro día. Cruyff, yep. alignment, amén. No, no es mucho más. No, no lo cuarta. Lo que nos va, las contes de los siguientes que teворas. Por favor ante la que teavoir exist gerida. Bueno, yo creo la directora usted buena. No, me lo que no lo había.